buenos días mi gente buenos días como aquí la pesca del día de hoy y es lo que tenemos aquí calladito está ahí un poco sucio pero vamos con todo tenemos acción aquí vamos a ver que tenemos vamos a ver que tenemos un jurelito en estos señores un jurelito en este punto y y y Fíjate quieto que te vamos a hacer tu liberación. Ok, vamos a sacar la pinza, prende un momentito, las pinzas siempre hay que poner a la mano, con estos mismos. Aquí no nos vemos más cerca tanto a la orilla, así que vamos a tener que estirarlo. Aquí, ya vamos a hacer más allá.